Oh, sigues aquí, hace tiempo que ya me fui Oh, de que me perdí, que olvidaste, te descubrí Dizías que era forever, y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever, pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo, mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico, fue mágico, mientras duró Dizías que era forever, y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 It's put out forever